¡Oi! 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 ¡Oi!!! ¡Oi! 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 A saaté el carón, a saaté el carón Buscamos esperando que todos estos canciones Que a la suerte se aborte ya Y nene eso ahora ya Y hagamos el amor en un cantón Mi corazón, no es mi corazón, me supo excusar, pero necesito canción, también paz y la medalla, puse con un niño que te llega y me roba el color, me puse como el vino, salada como el mar, y eso es la verdad.